Hey, soy S-Rod Almenara y esto es S-Rod Mode donde nos ponemos en modo Geek. En esta oportunidad revisaremos una herramienta para video que te puede interesar mucho y te puede dar a conocer más herramientas de este mundo del video. Este es un sistema de follow focus inalámbrico compacto de la gente de PD Movie, un fabricante especialista en esto y en rigs para cámaras, pero muy asequibles. Revisaremos el Live Air 2S y les mostraré para cuando se usa. Puedes tener el mejor autoenfoque del mundo, pero hay situaciones donde herramientas como estas son necesarias y no solo con lentes manuales. Bien, antes de continuar con el video, si quieren apoyar a este canal no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Esto ayuda a que sigamos creciendo con ustedes como comunidad de este maravilloso mundo tecnológico, especialmente con las cámaras. El PD Movie Live Air 2S es un sistema inalámbrico bien cool para enfocar cualquier óptica que se te ocurra. Y como me hacía falta algo así, les explicaré por qué, pero primero veamos por encima su diseño que parece complejo por la cantidad de piezas que trae, pero es mucho más sencillo de lo que aparenta. Lo básico son dos piezas. El motor bluetooth que mueve cualquier anillo de lentes y su controlador que es esta rueda compacta. Lo demás que trae son sistemas de montaje. Trae una variedad de accesorios que se agradecen mucho, especialmente para aquellos que no tienen a mano algo para montarlos porque es muy estándar y puedes usar múltiples accesorios, pero aquí en este paquete tenemos ya lo necesario. Para el motor nos trae dos baterías con su cargador, para el controlador también nos incluyeron dos baterías. Este controlador lo podemos usar montado directo a un rig, pero también podemos colocarlo dentro de la rueda que es más grande y cómoda, así que tendremos varias formas de usarlo. Me encantó esta rueda porque tiene hoyos para montaje que hasta probé colocarle encima un monitor y un transmisor HDMI, pero puedes usarlo a mano solo con la rueda sin tocar la cámara a distancia. Para montar el motor bluetooth podemos usar el montaje de zapata que incluyeron junto a la barra de 15 milímetros. Si tienes una óptica muy larga como este 70-200 si necesitarías adquirir una barra un poco más larga, pero para la mayoría de los lentes la barra que trae será suficiente. Dato importante, no es necesario que la óptica tenga un forma dentada para funcionar con el engranaje del motor porque nos trae un anillo adaptador que podemos abrazar con el ring estándar del lente fotográfico para que tengas esos dientes. Lo que sí les digo es que tomen en cuenta si la óptica es de enfoque hardstop o sin ella porque lógicamente si el anillo del lente no se detiene tenemos que configurarlo manualmente, pero si es hardstop que si se detiene en sus dos puntos extremos es fácil y automático de ajustar. Por cierto, puedes usarlo también con el ring de zoom o de apertura. Este sistema es de respuesta muy rápida, se siente muy natural y no se siente un lag significativo. De hecho, tienen un app para iOS y Android para que también lo controles por allí. Hasta con tres dispositivos sincronizados, con programaciones de movimientos. Esto es fenomenal. También puedes programar movimientos sin la app desde el controlador. ¿Por qué usar un sistema de estos si el autoenfoque de algunas cámaras como por ejemplo las Sony son tan buenos y tan precisos? Hay excepciones, además de obviamente de cuando usamos lentes de cine que son manuales. Porque de verdad hay situaciones donde el autoenfoque no es lo suficientemente preciso o entiende bien la escena, aunque el tracking sea genial. Entonces nosotros con estos sistemas podemos manejar enfoque manual o con programaciones precisas de los movimientos. Por ejemplo, hay situaciones u ópticas que hacen ese hunting tan molesto cuando no son rostros porque no entienden bien la escena y más cuando la óptica tiene mucho focus breathing que hace un efecto de zoom que distrae muchísimo. Para productos esto es genial, especialmente cuando estamos usando sliders. Así que podemos precisar estos enfoques y más aún si usamos un monitor externo a distancia porque ni tocamos la cámara. Eso puede crear pequeñas vibraciones que nos puedan dañar nuestras épicas capturas. Este sistema es el que se usa a distancia por un focus puller en producciones grandes o medianas donde el operador de cámara se concentra en otras tareas y no tanto en el enfoque. Muchas veces se programan para evitar el error humano, aunque hay gente que maneja esto con tanta perfección que solo mueven las ruedas siguiéndose por sus guías, ojos o la distancia textual que muestra la óptica. Ya entendiendo su uso y propósito puedo decirles que si tienes clientes donde le haces mucho video de productos esto es algo muy útil y si tienes un slider motorizado mucho más o si simplemente haces películas y tienes solo lentes manuales con anillos dentados es un obligado. Es mucho más útil estos motorizados que los follow focus sin motor. Además esta batería parece ser eterna, no la he cargado desde que me llegó después de muchas pruebas. Aparte de este maletín simpático que trae todo lo que necesitas para usarlo. Todo esto cuesta 450 dólares y es una ganga comparado con sistemas que cuestan 3 o 10 veces más que este. Anteriormente tener un sistema como este solo era posible alquilándolo o en productoras enormes por su alto costo. Lo sé porque yo hacía video antes del boom del autoenfoque continuo y eran equipos con el que solo soñaba tener. Podríamos hablar mucho tiempo de este sistema porque se nos pueden escapar detalles pero se nos va el punto de todo este tipo de reviews, pero abarcamos con lo más importante. Yo seguiré usándolo y mostrándolo más en mis redes sociales en Instagram y Twitter como arroba esrotalmenara por si quieren estar más atentos de este mundo. Muchas gracias a Pidimugi por permitirme probar su maravilloso sistema, me lo quedaré y usaré bastante en mis rigs. Les dejaré el link de compra del sistema en la descripción y mientras les digo que se suscriban y dejen like y comenten me quedaría aquí un rato jugando con él porque es adictivo ¿Te suscribiste? Estoy esperando que te suscriba. ¿Te suscribieron, Carla? Entonces, suscríbanse. ¡Nos vemos, Kicks! ¡Nos vemos! ¡Gracias!